Oye, que son 53 castañas, ¿qué te crees que no son? Pues lo son, pero parece que no, pero lo son. Pero de pronto me miro al espejo y digo, pues mira que puedes tirar un poquito más. Bueno, hay mujeres de 35 años que ya quisieran tener la piel mía. ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! Uno de los acontecimientos de esta semana fue la presentación de Lolita en una sala madrileña. Hora y tres cuartos cantó la hija de Lola Flores. Y cuando dijo aquello de las flores de mi cintura las ronda un niño torero, pues bueno, el que más y el que menos esbozó una sonrisa irónica recordando los amores que se fueron. Pero no estaba allí Paquirri. Sí estaba, sin embargo, Paquita Rico. Que mientras Lolita dice que se casa o no se casa, Paquita Rico anda diciendo siempre que si se va o no se va de su marido, que si se casa o se descasa, que si le abandona o lo abandona, como un desodorante cualquiera. Paquita Rico, ¿qué pasa de verdad, mujer? Pues mira, la vida me va muy requete bien, pero eso de que si dejo a mi hombre, que si no lo dejo, son cositas de todos los matrimonios, pero no lo dejo. Porque ni él me puede dejar a mí, ni yo a él. Así es que, hijo mío de mi arma, tenéis a Vladurría para el rato. Quiero mucho a mi Arochita y mi Arochita me quiere a mí. Y ahora, quiero decirte, Amibilia, que el día 25, debuto aquí en Florida Paz. Hoy estamos a viernes, pues fíjate, me estoy casi en capilla. Estoy muy nerviosa porque ya hacía tres años que no he debutado aquí en Madrid. Y claro, es como los toreros. Yo decía siempre, ¿y por qué exponerse tanto? Pero hay que exponerse. Madrid es Madrid y aquí estoy. Después tengo todo el verano, afortunadamente, y Dios quiera que no se me nuble nada, estoy lleno de galitas, estoy lleno de, en fin, de ilusiones, de mi vida. Es esto, si yo no canto, si yo no bailo, si yo no hago cine, si yo no hago televisión, ¿qué voy a hacer si esto es lo mío? Y tan mal no está una, ¿no? A mi vida es guapo. Mucho trabajo, sí. Dicen que adoptar un niño es una de las cuestiones burocráticas más problemáticas que tiene ahora mismo este país. Cuesta mucho papeleo, mucho trabajo el poder adoptar un niño. Es una de las ideas fijas, sin embargo, que tiene la polaca. ¿No es así, polaca? Bueno, pienso que es verdad, necesito que sea verdad, porque quiero adoptar un niño. Quiero adoptarlo porque me hace falta, porque no he sido madre todavía, pero quiero ser madre de un niño adoptado. Y voy a adoptarlo español. Pero si fuese, va a ser brasileño, futbolista, y pareciéndose a Pelé, entonces yo quiero brasileño, pero como no se va a parecer a Pelé, ni va a ser futbolista, quiero que sea español, muy español, como su padre y como su madre. Lo importante es que tenga salud, sea brasileño, noruego o de Valladolid. Rosa Morena, que en realidad debiera llamarse Rosa Rubia, fue noticia siempre, durante mucho tiempo, porque semana tras semana las armaba pardas. Siempre estaba Rosa Morena en eso del pico de la ola, por los escándalos que organizaba, por lo mucho que daba que hablar. Sin embargo, ¿qué pasa Rosa Morena, que últimamente estás en boca de tan pocos, cuanto antes estabas en boca de tantos? Bueno, es normal. Es que Rosa Morena ahora está un poco descansando y la mueca, la post, la está cuidando un poco, porque es que antes Rosa Morena ya no sabía qué cara poner, ya no sabía qué post ponerse, hacer así, hacer así, hacer así, hacer así, hacer así. No sabía nada. Entonces ahora estoy cuidando un poco la postura de esto, para volver otra vez, no muy tarde, porque primeramente pienso irme a América. Allí tengo que hacer una película, Colombo, Española, Mexicana. Después tengo que hacer una gira por toda América, todo esto, en octubre, y después regreso. Y ya vendré con la cara bien puesta y con todo bien puesto, para poder seguir poniendo poses y que todas las, no sé, las fotografías, todo el mundo que me vuelva a ver. Así que es este el motivo de que quiero descansar un poquito, para después seguir otra vez y al mismo tiempo estar viendo todo lo que pasa a mi alrededor. Eso es todo. Había otra más gente, el doctor Abril, Pilar Medina y demás personalidades del mundo de la farándula y del espectáculo. Y, por supuesto, todos aplaudieron mucho a Lolita. Esta Lolita que últimamente anda muy perdida en las páginas de las revistas del corazón entre que si se casa o no se casa, que si se casa al México, se casa al Panamá o se casa al día menos pensado en Madrid. Pero yo le diría a nuestra Lolita, Lolita, de verdad, hija mía, ¿verdad que cuando se oyen estos aplausos hay veces que solamente tiene uno ganas de casarse con el público? Mira, yo no sé, es decir, tendría que buscar una palabra nueva. No me sirven las que hay en el diccionario para poder expresar lo que se siente. Es decir, es algo increíble. Estoy muy emocionada. Después de tres años que no me presentaba en Madrid creo que ha sido algo increíble. ¿Y qué quieres que te diga Jesús si tú lo sabes igual que yo? Lo he dado todo. Es decir, he dado el corazón, el alma, la vida. ¿Y para qué me quiero casar con nadie si realmente quien no me falla nunca es esa gente que tengo ahí fuera? ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Ay, madre! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Ay, madre! ¡Bla, bla, 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 bla! Y ahora entren ustedes, por favor. Esta es la casa. Dicen, y no precisamente las lenguas de doble filo, que si alguna estrella tenemos en este país es precisamente Sara Montiel, María Antonia Abad, que acaba de regresar de una larga gira por toda América. Seis meses se ha pasado por tierras americanas. La tenemos aquí con nosotros. Sara, ¿qué te ha pasado de curioso por tierras americanas? Algo que no te haya pasado en alguna otra ocasión. ¿Qué te ha pasado de curioso así, de contable? Bueno, contable ya sabes que he contado... Aparte de los éxitos y todo eso que es... Sabes que he contado varias cosas de lo que me ha ocurrido en mi columna de protagonistas, Sara Montiel escribe. Pero para mí, efectivamente, ha sido lo más importante el premio de LACE de Nueva York, de todos los escritores y críticos. ¿Y tienes un negro o lo escribes tú? Pues mira, te voy a decir una cosa. Cuando hice el último cuplé decían que tenía una negra que me cantaba en puesto mío. Cuando hice la violetera decían que los dientes míos no eran míos, sino que eran de otras personas. El pelo, que no tenía pelo, que era calva y que no tenía nada de pelo. Que hasta hace poco, que se me publicaron las fotografías de nuestro amigo divino, el que me fotografió con el hotel objetivo, toda desnuda, pues también decían que tenía un pecho menos porque había tenido cáncer en un pecho. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que tengo un negro o no. Tengo un blanco, mallorquín, maravilloso, al lado mío, que a veces, que a veces me critica porque dice que no debo decir las cosas que digo. Ya, ya. O sea, que entonces ahora te empiezas a comprender un poco a los que escriben cotillos y cosas. No, no, a mí me parece estupendo. O sea, yo siempre he sido admiradora de los periodistas. Cuidado. Ahora voy a también, tengo tres páginas en Vogue, en México. También voy a colaborar. Pero te quiero decir que yo siempre he admirado al periodista y además se lo he envidiado y además envidió al que escribe bien y al que escribe regular también. A esos los que el cotillo ese, pues tiene su gracia, porque, no sé, pues tiene su aquel. Tiene su aquel, tiene su aquel. Claro. O sea, que igual un día te retiras del escenario y te dedicas solamente a escribir. Bueno, te voy a decir una cosa, que a escribir me encanta. Bueno, yo no sé escribir, apenas, pero sí se me da. La cosa de cotilleo, como tú has visto, sí se me da bastante bien. Vamos a ver, ¿cómo está Sara Montiel en estos momentos? La Sara Montiel estrella, la Sara Montiel artista. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo? Acabas de confesar antes de que empezábamos a rodar 53 años. En esos 53 años, ¿cómo está? No sé confesar, no es de confesar, es que los tengo, hijo mío. Ah, que los tienes. Los tengo, los tengo, no es confesar, es que los tengo. Ya ves que a veces no se confisan. Te confiesa usted, te confiesa. ¿Y por qué? Sí, es muy bueno. Digo, carlos. Si mal no sería de no poderlos decir, porque si no, estaría, pues ahí enfrente, debajo de un pino. ¿Cómo estamos en este momento, Antonia? ¿Cómo estás como artista? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues yo me siento muy bien. Yo lo que pasa es que no tengo tiempo para nada porque tengo muchísimo trabajo y estoy preparando el espectáculo para septiembre. Tengo galas como tres meses seguidos. Empiezo, pasada mañana, una en Barcelona, en Blares y después otra en Valladolid, si Dios quiere, que nunca a Valladolid estoy deseando ir. Y después estoy trabajando, estaré trabajando hasta todo agosto y para mediados de septiembre, Dios mediante, me presentaré en La Latina, en el Teatro de La Latina con un nuevo espectáculo. ¿Otra vez con sentido nostálgico como la vez anterior o con una cosa nueva? Pues con una cosa nostálgica, nueva, porque actualmente todo lo nostálgico y todo lo bello de entonces se está llevando ahora de nuevo. Porque en toda América, por ejemplo en Broadway, pues están todas las obras como en aquella 42 que tú sabes que hace muchos, muchos, muchos años se hizo en la Metro hace como 45 años. Y ahora se vuelve otra vez a la canción, dijésemos, como la de Fran Sinatra, la de que hace 35, 40 años cantaba, pues vuelve otra vez a cantarse. O sea, en Argentina los cinco latinos, en México están el trío Galaveras, los Panchos, o sea, Lucho Gatica, o sea, todo ha vuelto a aquel tiempo. O sea, que seguimos de carrozas. Yo creo que sí, pero unas carrozas muy guapas, porque imagínate tú qué carroza tienes delante de ti, mon mío. Es una diligencia. Todos los días esto no se ve. Sin embargo, ocurre un fenómeno. ¿Qué pasa? ¿Los distribuidores, los productores te han dejado un poco de lado? ¿Los directores de cine te llaman o no te llaman? Hace cinco años me retiré yo por mi santísima voluntad. O sea, hace cinco años va a ser seis años. Cuando yo hice cinco almohadas para una noche, después me ofrecieron una película que iba a haber sido muy buena, pero que después no dejaban trabajar, hacer los interiores en Palacio, porque era sobre la vida de Isabel II. Y luego se vino todo abajo porque no dejaban rodar nada. Entonces, construir un Palacio de Oriente, pues me imagino que le habría millones de dólares, no de pesetas, de dólares, para hacerlo. Entonces, aquello me entusiasmó un poco, un poco, un poco, porque yo vi que el cine estaba regular. Aparte de dos, tres directores que tenemos, como tú sabes, pues que hacen una cosa buena de vez en cuando, no todos los días. Pero yo hace cinco o seis años dije, no, me retiro, he dejado un sabor en América y en España, con una personalidad muy propia, mis películas flojas, no flojas, con guiones buenos, con guiones malos, como lo que tú quieras. Pero ahí están. Películas que se están dando. Por ejemplo, en Miami yo he dejado dos cines con dos películas mías. Esa mujer, que es la historia de Antonio Gala, y después la Varietés con Juan Antonio Bardem. En Nueva York, en el Number One de Broadway, Number Two, en los dos cines, también se estaban dando otras dos películas mías. La Bella Lola se estaba dando de costa a costa en la televisión. Están continuamente, Carmela de Ronda había, hace pues como dos meses que se estaba pasando. O sea, estoy continuamente en activo porque se están pasando todas mis películas. Y los distribuidores y exhibidores siempre me dicen, ay Sara, ¿cómo no puedo usted hacer más películas como las hacía? ¿Cómo usted no sigue haciendo cine? Digo, pues sencillamente. Porque el cine, ese cine hermoso, bello, se ha terminado. A mí no me gusta la violencia, a mí no me gusta el desnudo, a mí no me gusta el... No, no me gusta, no me va, no me gusta. Entonces, preferí retirarme. Es curioso, dices que no te gusta el desnudo, pero tú vas a permitir... No creo que te va a sentar mal, porque además tú sabes que no has preguntas indiscretas. No, bueno, no, guapo mío, no, no. Se va, tú tienes una tendencia siempre a enseñar las domingas. Te quiero decir que dice alguien que parece que las tuviste un poco caídas, y tú haces así de repente. ¿Cómo que las tengo caídas? Bueno, pero eso es una manera de ser que tengo. Eso no tiene nada que ver hacer película, ¿cómo te voy a decir? Hacer una película, pues ala, al desnudo, venga, vámonos al desnudo. Pues no, no me gusta. Eso si quieres es la intimidad. Lo que yo digo, vamos. Bueno, la intimidad... De los amigos, quiero decir. De los amigos, sí. De los amigos a mí no me importa. Yo siempre, pues soy así un poquito fresca. Sara, frescuras, aparte, ¿este espectáculo que vas a montar en Madrid lo vas a llevar luego a algún otro sitio? Sí, por supuesto, a Barcelona. ¿A Barcelona? Sí, sí, a Barcelona. Estaré en las Navidades, Dios mediante. Estaré tres meses aquí en Madrid, en la Latina, y después en el Teatro Victoria en Barcelona. Todo a Navidades, a enero y febrero. Y luego ya regreso de nuevo porque he dejado contrato en América. Me presento en Nueva York en abril. Me presentaré, Dios mediante, en el Carnic Hall. Y después en México, he dejado firmados dos meses. Y Miami también, en el Day Country Auditorium. En Puerto Rico, en Brasil, en Sao Paulo, en el Teatro Municipal y en el Canecao de Río de Janeiro. O sea que como nunca, ¿no? Bueno, yo siempre estoy todos los años trabajando, lo que pasa es que yo a veces no lo digo. Porque ya sabes, soy un poco, bastante en eso, bastante modesta. Es verdad. O sea que no, no, voy a Miami muchas veces porque, aunque no tengo casa en Miami, pero tengo en Jamaica, que es igual. ¿Le ves a Julio Iglesias cuando vas por Miami? No, le vi en, le vi en Nueva York, cuando también él recibió el premio como el mejor cantante. Vamos a cambiar un poco de tercio. Tu hija, Thais, ¿cómo, que ha cumplido dos años? Hoy, mi hija, estamos, hijo mío, enloquecidos con la Thais. ¿Cómo acepta esto de cambiar tanto de país en país y no tan pequeña, digo, el cambio de los viajes? Mira, ella cambia de país como de zapato, o sea, le trae sin cuidado. Nosotros vamos a rastras, como digo yo, con la lengua afuera, pero de pronto nos metemos en un país como es el trópico, a 40 grados a la sombra y ella pues está encampante. Luego a lo mejor nos vamos a México a dos mil y pico metros de altura y pancampante. O sea, no le ha afectado, gracias a Dios, nada de viajar ni nada porque ella ha tenido sus horas para dormir, sus comidas a tiempo, o sea, bien, está muy bien. ¿Te cuidas tú personalmente de ella o llevas una...? Bueno, yo me cuido personalmente de ella, todo lo que puedo y mi marido también, pero llevo una Anurs con nosotros, que la quiere muchísimo, Esperanza, que es una chica estupenda, pero vamos, la mayor parte está con nosotros. Por cierto, que alguien se estará preguntando que cuánto tiempo dura tu matrimonio con Pepe Tows, ¿no? Es una... Bueno, durar, está durando, está durando, pues ya muchos años, llevamos ya 11, 11... Por eso digo que es como algo insólito un poco, ¿no? Bueno, insólito, bueno, será porque yo haya tenido dos fracasos anteriormente, pero vamos muy bien, gracias a Dios, y ahora con nuestra hija, pues todavía mejor, y con el trabajo también. Además, los dos nos llevamos francamente bien. ¿Cuál es el pequeño secreto que hay siempre para que la pareja conviva? Bueno, yo creo que nos respetamos mutuamente, nos queremos muchísimo, yo lo admiro mucho a mi marido, ya sea porque es un hombre cabal, sea porque es un periodista sensacional, sea que es un hombre, un empresario con una visión bárbara, y que también le gusta el arte como a mí, y entonces hay muchas afinidades, muchas cosas que nos unen. Bueno, una última pregunta, Antonia, se ha publicado, he oído por ahí, de que pensabais en adoptar una segunda criatura aún, ¿hay algo de esto? Bueno, cuando sea un poquito más mayor, Taís, seguramente sí, porque no queremos que por ley de vida nosotros tenemos que desaparecer, y entonces que crezca sola y que el día de mañana se encuentre con 15 o 20 años solita, pues no nos gustaría. Digamos que cuando tenga 5 o 6 años será el momento, ¿no?, aproximadamente. Pues no lo sé, no sé, no sé, eso no lo tenemos todavía pensado, pero vamos, sí queremos darle un hermano. Sí, Sara, ¿cómo te llevas con el espejo? ¿Cómo con el espejo? Cuando te miras en el espejo. Hombre, pues mira, es un amigo muy simpático, hasta ahora me llevo muy bien, porque de pronto me miro y digo, mira Antonia, pues no estás nada mal. Oye, que son 53 castañas, ¿qué te crees? ¿Que no son? Pues lo son, pero parece que no, pero lo son. Pero de pronto me miro al espejo y digo, pues mira que puedo estirar un poquito más. Bueno, hay mujeres de 35 años que ya quisieran tener la piel mía, y cuando me presenté en el teatro, pues aparte de mi piel, mi pelo, que es mío, me he visto muy bien, porque me visten, me hacen las capistolas, tú has oído hablar de unas maravillosas mujeres sensacionales de la costura en Barcelona, las capistolas muy antiguas, pero divinas, que la madre de ellas vestían a la Raquel Meyer, que son una gente ya que no queda hoy día, pero me hacen especialmente el vestuario para mí. O sea que vas a salir... Vamos, de dulce. Carroza de oro, en este caso. Carroza de oro, como lo oyes. Recuerdos de un día feliz, que fue claro sol para mí. Tu amor me jurabas sin vacilar, mi amor sin retenos yo te ofrecía, después tu querer terminó. Desdenes y agravios sufrí, y así con rencor una vez te miré, fue porque tengo celos de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!